Hola amigos y amigas de Victoria Gasteiz, soy Javier Goicochea y tengo el gustazo de grabar este vídeo para invitaros este jueves 23 de 4 a 8 y media a pasar 4 horas fantásticas hablando de economía, de nuevas economías, no os asustéis, no vamos a hablar de números ni de fiscalidad, vamos a hablar del sentido común, vamos a hablar de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera, en lo cual se implica toda la ciudadanía, de alguna manera somos economistas, pero como digo no hablaremos de números ni de fiscalidad, hablaremos de algo que seguramente ya hayáis oído hablar, hablaremos de la economía social y solidaria, hablaremos de la economía circular, de la economía colaborativa, de la economía del bien común, de bancas, de banca ética, de finanzas éticas, hay bancos éticos que no invierten dinero en armas, por ejemplo, yo quiero tener mi dinero en bancos que no trafiquen de alguna manera, por ejemplo, son ejemplos muy simples, vamos a pasarlo muy bien, ¿por qué? Porque no solamente será hablar, habrá mucha reflexión, habrá mucho conocimiento, análisis, observación, en línea con la idea que tenemos de que cada día es más claro que esto no funciona, ya lo dejó Guillermo Dorronsoro, decano de la facultad de Deusto en Bilbao, este sistema está agotado, entonces todos creo que intuimos que este sistema está cambiando, ya se están implementando, ya se están implementando cosas, precisamente intentaré haceros ver eso, que ya estáis haciendo cosas que van hacia el bien común, que van hacia ese cambio de modelo económico e identificaremos qué se puede hacer, que cada uno que pueda aportar a este mundillo, en base a conocimiento y reflexión sobre precisamente el modelo económico y esos nuevos modelos que ya asoman. Así que os vuelvo a invitar este jueves 23 en la Sala Rosa Park de la estación de autobuses, una sala muy cómoda, a compartir unos momentitos agradables y sobre todo a disfrutar. Hasta entonces, sed muy felices y espero veros, ¿vale? Venga, hasta luego.